Como parte del trabajo en torno a las elecciones municipales 2020, la sede del Tribunal Supremo de Elecciones ampliará sus horarios. Tanto el sábado primero de febrero como el domingo 2, las puertas estarán abiertas para atender a los ciudadanos en Pérez Celedón. El sábado previo a las elecciones trabajamos de 8 a 4 de la tarde y el domingo tenemos un horario de 6 a 6 para los que tienen que retirar la cédula e ir a emitir su voto. Vamos a estar abiertos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ese propio día, el 2 de febrero. Desde el Tribunal tienen todo listo para garantizar la apertura de las 222 juntas electorales que estarán distribuidas en los 12 distritos de Pérez Celedón y que reúne a más de 114 mil personas empadronadas. El Valle del General es el cuarto cantón a nivel nacional con más juntas receptoras de votos y en el caso de San Isidro del General habrán 27 centros de votación. Bueno, las elecciones estamos para el próximo domingo 2 de febrero, igual de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos todas las juntas receptoras de votos instaladas. Como es característico del Tribunal, nunca hemos tenido problemas con las aperturas de las juntas. Se van a abrir la totalidad de juntas. En los que no presentaron miembros de los partidos políticos, nosotros nos garantizamos la apertura de esa junta con el auxiliar electoral. En 16 días, ya todo el material tiene que estar en custodia de los encargados de las juntas receptoras de votos, en medio de todo el trabajo que están realizando los miembros del Tribunal. Los compañeros asesores electorales están laborando en esta logística y ya para el 25 de enero tiene que estar todo el material electoral en custodia de las juntas receptoras de votos. Esto nos da una seguridad de que se va a abrir la junta y que va a estar el material a tiempo para ese día. Y es que un personal experimentado es el que capacita a los distintos miembros que serán parte de este proceso electoral que se realizará en Pérez Celedón. Nosotros tenemos ahorita cuatro asesores que son los que están capacitando a los miembros de mesa y los auxiliares electorales generalmente son los mismos que nos han venido colaborando en elecciones pasadas. Entonces, también es personas de experiencia con las que estamos trabajando. Son muchísimos, es uno de los cantones más grandes a nivel nacional de habitantes. Es más o menos una representación de un 2% de la población nacional. Entonces, por eso nosotros elegimos nueve regidores por este porcentaje de población que existe en Pérez Celedón. Este trabajo lo realizan los compañeros asesores. Un elemento a tomar en cuenta es que las personas que solicitaron la cédula antes del 1 de octubre del año anterior y que cumplen años el 2 de febrero pueden retirar el documento el propio día de las elecciones municipales.